¡Sí! ¡Al fin! ¡Marco, vamos a jugar! Ok, pero primero ven aquí. No sé cómo sean las cosas en Mewni, pero en la tierra es mejor usar bloqueador. Tu piel siempre ha estado tan suave y hermosa que sería una pena que sufrieras quemaduras. Mira tus mejillas, ya están un poco rojas. Gracias, Marco, por siempre cuidarme. No tienes que agradecer. Ahora, cierra los ojos. Necesito ponértelo en toda la cara. Marco, ¿cómo consigues que estos nachos sepan tan bien? Bueno, hay un ingrediente especial. ¿En serio? Sí, la verdad es muy difícil de conseguir, pero sucede que conozco a un tipo que... ¡Star! ¡Danos la salsa, pequeña bolsa de basura! ¡Rit! ¡Creen que me has dicho que eran armas no letales! ¡Star! ¡Marco, es... ¡Marco, es... es solo un rascuño! ¡Yo aún puedo pelear! Sus... Sus manos están temblorosas. ¡No llores, tontita! ¡No llores, tontita! Espera... Lo siento. ¡No, no te vayas! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡Marco! ¡Marco! ¡Aaah! Es demasiado peligroso estar aquí Debemos volver a mi uni Y pensar en algo más Adelante, iré justo detrás de ustedes No piensas venir con nosotros, ¿no es así? Ay, por supuesto que sí Bien, entonces no te importaría ir primero Eh, bueno, tengo que quedarme aquí Y asegurarme que nada pueda seguirlos ¡Star! No puedes hacer esto sola Podría asesinarte Vale la pena, si significa mantenerte a salvo Voy a dejarte ir de nuevo ¡Star! No puedes hacer esto sola Me niego a dejarte ir Yo... Yo sé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Marco, ¿qué pasó? Está todo bien ¿Qué pasó? Marco, ¿dónde está Star? ¡Star! ¡No! ¡No! ¡No otra vez! ¡Star! Eso es todo Mis pequeños sinvergüenzas Espero que les haya gustado Eh, vamos con los saludos Un saludo para Valeria Gat Para Ezequiel Vicarra Para José Alfredo Pérez Milla Para Brian Saoñi Y para Dayana Sosa Antes de que cierre el video Hay alguien que no se ha suscrito al canal ¿Alguien más? ¿Hay otro? Díganme ¿... L youtube o sea No es el leel Voy a levantar No es el leel